Esa flor es un mami. ¿Qué fue eso? ¿Quieres un azorro? ¿Dónde? ¿Tendrás el árbol? Ese azorro es malvado. Quiere robarle su flor. ¡Pi, pi, pi! ¡Ayúdenos a detener a zorro! Tienen que decir, ¡zorro no robes! ¡Repitan! ¡Zorro no robes! 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 ¡Oh, rayos! ¡No lograste! ¡Bien hecho! ¡Eres muy valiente, pajarita!